Estas son las vacunas que existen en el mundo. Son un total de ocho tipos de vacunas. Pretendo en esa lámina decirles cuál es la eficacia de cobertura de cada vacuna. La eficacia general está representada en porcentaje de la Pfizer hasta la última que es la CanSino. Ahí está el plan de vacunación de nuestro estado. Tenemos la Pfizer, se conserva a menos de 80 grados centígrados. Solo dura cinco días después de abierta la caja entre más dos a más ocho grados centígrados. Son dos dosis y la primera dosis se aplica del día cero y un intervalo entre el 21 día y 42 días la segunda dosis. En la Sinovac la duración de vida media es de seis meses a más dos a ocho grados. Y por supuesto también son dos dosis y la primera dosis, es muy importante recalgarlo, debe ser entre el cero días que se aplica la primera hasta el día 28, es la que tiene menor tiempo de intervalo de duración. La AstraZeneca tiene una duración de vida media de seis meses, de más de dos a más de ocho grados centígrados. Son dos dosis y esto es muy importante también que se sepa, porque quisiéramos que no se desespere nadie, porque estamos en los tiempos puntuales llevando todo un cronograma completo de la aplicación. Entonces, la primera dosis del día cero y la segunda dosis se puede aplicar entre el 56 y hasta el 84 días. O sea, puedo aplicármela ahorita y esperar 84 días para poder aplicarme la segunda dosis. Me refiero a la AstraZeneca. En la CanSino es una duración media de un año entre dos y ocho grados centígrados. Esa es dosis única y no requiere refuerzo. Y decirle a la ciudadanía que no se desespere, que las vacunas están garantizadas, que este es un derecho humano. Todas y todos, sin ninguna distinción, vamos a tener acceso, de acuerdo a nuestra edad, a este tipo de medicamento. Y también no cuesta nada. Es una inversión económica que ha hecho el gobierno de la República y que, conforme los laboratorios internacionales la están produciendo, nos las envían a México y de México, a todas las entidades federativas. Todos vamos a tener este tipo de vacunas. Así que, por favor, no nos desesperemos, que las vacunas van a estar a tiempo. Muchas gracias por tu comprensión. Y también le damos las gracias al Secretario de Salud por venir aquí a la Mesa de Seguridad a dar esta explicación técnica del uso de este medicamento. Gobierno de Chiapas